Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora cómo quitar el fondo blanco en Photoshop en cuatro imágenes con cuatro herramientas de formas distintas. Vamos a usar la varita mágica, la selección de objetos, obviamente, la selección rápida con sus configuraciones para seleccionar payload y demás, y también un secretillo que es seleccionar con canales. Así que cuatro formas, cuatro herramientas, no se lo pierdan. Como siempre, en la descripción les dejo estas mismas imágenes para que me puedan seguir, y este es mi regalo para ustedes. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué tal mis amigos photoshoperos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan tenido un año increíble o productivo, desde donde se pueda haber visto, ¿no? Sé que fue difícil, pero bueno, acá estamos metiéndole todo lo que podemos y tratando de, por lo menos de mi parte, darles lo mejor en cuanto a este conocimiento de Photoshop. Bienvenidos, este es tu canal, el mejor canal con humildad de Photoshop de la galaxia, y espero que aprendas un montón. En este caso vamos a trabajar con cuatro imágenes, es una especie de regalo de fin de año, en forma de agradecimiento, gracias a todos los suscriptores, a sus comentarios, y voy a regalarles estas cuatro herramientas, que si bien un poco las trabajamos en otros videos, acá vamos a tratar de afianzar algunos conocimientos. Así que vamos a comenzar, si les parece, por alguna de las más sencillas, como puede ser este de la pera. Vamos a hacerlo. Muy bien, como podéis ver, acá tengo la imagen de la pera, ¿sí? El fondo es totalmente blanco, y la herramienta que utilizamos en este caso, mira, vamos a volver al inicio, ahí está, la herramienta que utilizamos es una de las más prácticas que trae Photoshop, en estas últimas versiones, dentro de Varita Mágica, si abro con clic derecho, voy a encontrar lo que es la herramienta de selección de objetos. ¿Podría hacerla también con otra? Sí, seguramente. Pero Photoshop cada vez viene más inteligente, así que vamos con selección de objetos. Lo que hacemos es una selección así, de esta forma, piensa Photoshop, y muchos, muchos minutos más tarde, dependiendo de tu computadora, te va a hacer una selección de lo que comprende que hay un objeto o un elemento ahí. Lo que vamos a hacer entonces es crear una máscara para esto, te recomiendo hacerle un clic acá al candadito de la capa, y simplemente le aplicamos la máscara. De esa forma ya tenemos, número uno, hecho este recorte de fondo blanco a este objeto. Vamos entonces con el segundo. Acá está, mirá, el lorito. Bien, en este caso es mucho más sencillo este tipo de imágenes, que puede que tengas productos que tengas que recortar, es totalmente válido. Si te das cuenta, lo blanco va haciendo todo un recorrido. Por suerte acá arriba, en la cabeza también, tiene parte de lo blanco y continúa hacia la derecha. Dentro del loro no hay un color blanco, por lo menos parecido al que está ahí atrás. Entonces es muy sencillo esto, con la herramienta varita mágica. Si no te sale, toca la tecla W y la vas a encontrar. Lo que vamos a hacer entonces es un clic simplemente en lo blanco de la imagen. Bien, otra vez vamos a secarle el candadito a esta imagen. Pero en este caso, ¿qué pasa? Si hacemos una máscara con el botón de máscara, bien, ahí tenemos que invertir de vuelta a la máscara. Es medio enquilombado. Así que lo más sencillo es con la tecla Alt, apretada, pulsada, vamos a hacer clic ahora sí en la máscara. Y eso lo que hace es automáticamente invertir lo que sería el masqueado. Así que ahí va un tip. Y si ya te viene sirviendo y gustando el video, suscríbete, dale que en 2022 vamos a hacer un montón más de locos photoshoperos. Continuamos entonces. Vamos con el de risa. La imagen risa, bien. Como ves acá, la imagen original, ¿sí? Es esta, sencillamente. Y lo que voy a hacer es, bueno, esto vamos a eliminarlo. En este caso tendría esta capa, lo mismo, le das al candadito para que se te habilite y quede como una capa común. Bueno, con esta imagen abierta entonces lo que voy a hacer es buscar alguna de las herramientas. Yo prefiero o selección rápida o varita mágica en estos casos. Y esto está disponible para las versiones posteriores a Photoshop CS6 porque acá tenemos la opción de seleccionar sujeto, ¿ves? Tocamos seleccionar sujeto. Y muchos minutos más tarde, o pocos segundos más tarde, depende de la computadora, Photoshop interpreta la imagen. Lo bueno del fondo blanco es que el recorte va a ser un poco más sencillo. Salvo que la imagen sea totalmente blanca. Y si es tu caso, te dejo un video acá relacionado, que es un tutorial totalmente completo sobre cómo trabajar con imagen blanca sobre fondo blanco para hacer un muy buen recorte, ¿bien? Listo, ya tenemos acá nuestra selección hecha. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Tenemos pelo, ¿ves? Cabello, como le digas en tu caso. Lo que vamos a hacer entonces es un recorte exacto del cabello. Yo para eso vuelvo y agarro mi herramienta de varita mágica, en este caso. O puede ser selección rápida. Y vamos acá arriba donde dice seleccionar y aplicar máscara. Una vez que entramos a este menú, vas a ver que tenemos acá a la izquierda varias herramientas de selección. Y acá a la derecha, mira, voy a subir. No sé cómo te aparece a vos. Fíjate, el modo de vista yo lo tengo en el modo superponer. Así con este color rojo, que es el típico color de máscara. Como ves acá, la máscara está en color rojo. Y la opacidad para saber cuánto estoy trabajando en este masqueo, ¿bien? Ok, lo que voy a hacer ahora entonces es trabajar sobre lo que es el cabello. Para eso, me acerco un poquitito. Y acá tengo tres herramientas. Una que es selección rápida. Otra que es perfeccionamiento de bordes. Y otra que es el pincel común y corriente. Y otra que está sobre objetos, ¿sí? Igual que antes. Vamos con perfeccionamiento de borde. Con clic derecho puedo manipular lo que es el tema del pincel. La dureza 96% no va a estar mal. Tamaño 221 píxeles, no está mal. Listo. Lo que vamos a hacer entonces es empezar a pintar lo que es el borde del pelo. De esta forma estamos rescatando parte del cabello. Mucho cuidado con meterte dentro de la imagen porque como hay ciertos reflejos blancos en el cabello, puede que Photoshop te lo tome como algo blanco. Mirá, acá me voy a acercar con el zoom o con el alt y la ruedita del mouse. Y ahí hago un pequeño zoom. Acá trabajaría con un pincel un poco más pequeño. Ahí voy. Ves, estas zonas blancas del pelo, que en realidad son reflejos, te los puede tomar como fondo y te las puede eliminar. Así que, a prestar atención a eso. Bien. Acá también hay unas zonas interesantes blancas. Siempre hay pequeños truquitos con los cuales podemos eliminar esos, 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 esa definición del pelo. Pero si hay varios trucos, pasa que en un solo video no te las puedo llegar a contar todas. Mirá, acá arriba hay ciertos pelitos que veo. Te conviene bajar la opacidad cada tanto como para ir viendo que te estás perdiendo. Así que acá voy a hacer toda una pintura sobre el borde directa. Espero que Photoshop procese. Ahí lo va haciendo. Muy bien. Por acá abajo también. Ahí, tututu. Esta parte así también. Por acá. Cuidado con darle al cuello también, porque puede que te elimine parte del cuello. Y acá te trabaja muy bien con los bordes. Acá hay como un poco de blanco ahí en el fondito. Listo. Yo creo que ahí ya estaría. Me parece que está bastante bien. Bajaría la opacidad de la máscara para verificar. Creo que el trabajo está bastante bien hecho. Vamos a ver el resto de la selección. Está bien. Acá queda un poquito de blanco. En estas zonas, tal vez lo que te recomiendo es trabajar con otro pincel. En el mejor de los casos. Y ves que yo hago clic derecho para abrir el panel del pincel. Bueno, algo que puedes hacer en vez de hacer clic derecho, puedes apretar la tecla Alt y con el clic derecho, hacia la izquierda o derecha, a grande y a chica. Y arriba y abajo cambia la difusión del pincel. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces, por ahora, por el momento. Ok. Vamos a ver las opciones que más tenemos por acá. Y hay una opción que es ajustes de salida. Acá abajo de todo es. Para que me acerque un poquito más. Ajustes de salida tiene esta opción interesante que es descontaminar colores. Entonces, esto lo que hace es, a partir de la selección que hicimos, trata como de mejorar esos bordes, por lo menos en este caso. Cantía 100% no, yo lo voy a bajar. Porque si no, es demasiado la descontaminación que hace. Tal vez digamos que ahí 54% puede llegar a ser. Esto siempre es a prueba y error. Bien. ¿Enviar a dónde? Bueno, puede ser a una capa nueva con máscara de capa. Vamos a decir que si en este caso. Ok. Y vamos a ver lo que pasa. Bien. Fíjate que la selección fue bastante buena. Aunque hay ciertos grises ahí. O algo que no me interesa mucho. O no me gusta mucho como queda. Fíjate eso. Así que para poder arreglar esto. Fíjate, acá quedó como un manchón. Bueno, para poder arreglar esto. Mira, acá también. Lo que hacemos es primero verificar la máscara. Con Alt y Click. Entramos en la máscara. Y fíjate cómo está esto. Este gris es el manchón que no me gusta. Me salgo de la máscara con Alt y Click. Pero sí dejo la máscara seleccionada. Fíjate que donde vos haces click. Te paras o en la miniatura de la imagen. O en la capa de la imagen. Y en este caso vamos a activar los ajustes. Yo uso el atajo de teclado. Pero te muestro la ruta completa. Que es Imagen. Ajustes. Y acá tenemos Niveles. Este es el que me gusta a mí. Y en Niveles lo que vamos a hacer es ajustar. En realidad la máscara. Son los blancos y negros. Y fíjate cómo yo estoy trabajando en la máscara. Que es blanco, negro y grises. Con este nivelador estoy modificando el resultado de la máscara. En realidad es sobre los grises. Entonces acá yo podría mejorar esa intensidad. Fíjate que ya se ven esos granitos en el fondo. Acá mejoro esa intensidad. Y a partir de acá podría seguir mejorando esa selección. Vamos a dejarla ahí por ejemplo. Y ver el resultado final. Bien. Vamos al antes y al después. Fíjate cómo recuperó bastante el cabello. Si lo querés más fino. No importa. Seguís con el mismo ajuste. Hasta que encuentres el ajuste ideal. A mí me parece bastante correcto. Me parece que quedó muy bueno. Así que aceptado. Ya tenemos acá la tercera imagen. Y por último tenemos esta otra. Que acá te voy a enseñar a usar los canales para hacer una buena selección. En este caso la víbora es así. Puede que encuentres. Esta es una imagen de stock en realidad. Puede que encuentres o tengas imágenes de productos que quieras recortarlas. Y en este caso lo importante siempre es el análisis de la imagen. Te voy a mostrar cómo se elimina el fondo blanco con los canales. Esto ya es un poco más pro. Si bien la imagen es simple. El concepto es aplicable a cualquier otra cosa. Es un paso más adelante. Ya sé que están preparados para esto. Así que vamos adelante. Desde ya te digo que te invito a suscribirte. Que visites todo el canal o mi sitio web. Y si tenés alguna imagen muy difícil a la cual le quieras quitar el fondo. Solamente envíamela al correo que te dejo en la descripción. O en el mensaje que está taggeado. Tagueado, vinculado ahí al principio. Que es quitafondos arroba nicolascabanas.com Y voy a ayudarte con la imagen que necesites. Bueno. Vamos a ver esto entonces. Tenemos esta imagen. Que en el análisis. Claramente esto es un render en 3D. Pero está muy bueno para eliminarlo. Bien. Si usáramos la varita mágica. Podríamos hacerlo. Eliminando las partes blancas. Pero hay algunas sombras. Fíjate. Que no me las está tomando. Y además hay partes blancas. En la imagen que también me las está tomando. Entonces. Esto no me interesa trabajarlo con la varita mágica. Podría trabajarlo con lo que es la herramienta de gama de colores. Pero eso es para otro momento. Vamos entonces. A lo que es canales. Por las dudas. Desactivo el candadito con un clic ahí. Y vamos a canales. Los canales es la conjunción. De los colores con los que está hecha la imagen. Las imágenes están hechas con colores RGB. Rojo, verde y azul. RGB en inglés. Red, green, blue. Entonces. El rojo. Más el verde. Más el azul. Genera la imagen. Eso pasa en todas las pantallas. Que usan los colores luz. Esto es una teoría de color. Un poco aburrida para ustedes. Pero para nosotros los locos. Del diseño de la imagen. Nos interesa mucho. En otro momento lo charlamos si quieren. ¿Qué hacemos acá? Bueno. Acá analizamos. Cómo está conformada la imagen. ¿Ves? Vamos a sacarle el ojito a todas estas. Ahí está. Le damos clic a cada una. Acá tenés que tener mucho cuidado. Porque puede que te pase que quieras trabajar en el documento. Y como estás parado en algún canal. No te permite trabajar bien. Muchísimo cuidado. Seguí mis pasos. Bien. Acá yo analizo. Cómo están conformadas las imágenes. Y me doy cuenta. Qué canal tiene más información. De color. En este caso el azul. Es lo que más predominancia tiene. O sea. Hay más cantidad de color. Y me doy cuenta. De que a partir del canal azul. Puedo. Trabajar en lo que es selección. Recordá. Que las selecciones. O las máscaras. Si querés verlo más sencillo. Es. Blanco, negro o grises. Y en este caso. Los colores de los canales. Es blanco, negro y grises. Entonces. Analizando esto. Digo. Bueno. Trabajo con el azul. Clic derecho. En el canal azul. Y le pido. Duplicar canal. A esto le voy a poner. Alfa. Alfa. De nombre. ¿Sí? Porque. La jerga. En lo que son estos programas de Adobe. Se les llama canal alfa. A los canales de transparencia. Otra cosa nerd. Que en otro momento lo charlamos. Y ahora me paro en canal alfa. Solamente. Y voy a modificar. El canal alfa. No los otros. Fíjate que tengo el ojito. En canal alfa solamente. Para ver. Las. Los canales más grandes. Simplemente. Acá arriba. Desplegamos. Lo que son las opciones del canal. De este panel. Vamos a opciones del panel. Y le pido ver bien en grande. Ahora sí. Fíjate que se ve muchísimo mejor. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer es trabajar con los niveles. Vamos a ajustar los niveles. El atajo rápido es. Control L. Si no vas a imagen modo. Imagen ajustes. Perdón. Niveles. Y acá tengo mi panel de niveles. Esto que ajusta los grises, blancos y negros. Entonces. De un lado voy a ajustar. Los. Los colores oscuros. O las tonalidades oscuras. Y del otro. Los blancos o luminosidad. Entonces voy trabajando sobre el contraste. ¿Qué necesito hacer acá? Tratar de que haya un buen contraste. Entre la figura y el fondo. ¿Ves? Esto también es prueba y error. Acá hay que ir buscando el punto clave. Lo que trato de hacer es. Mira. Voy a ver si me puedo acercar un poco. Ahí está. Y me acerqué. Lo que trato de hacer es. Rescatar lo mejor que pueda esas sombras. En la medida de lo posible. Mientras. Hago un buen contraste con la imagen. Esto es una negociación total. Yo creo que ahí. Vamos a ver. Ahí podría llegar a ser. Bien. Vamos a ver acá cómo está quedando. Bueno acá. La mayor dificultad está en la boca. Pero no se preocupen. Vamos a ver cómo queda el antes y el después. Ahora le digo los valores correctos. Bueno. Yo creo que ahí está bastante bien. Traté de cuidar. Las mejores formas. Lo mejor que pude. O sea. Lo que es la boca y las sombras. Y podría trabajar un poco más. Digamos. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a ver. Las sombras me preocupan mucho. Ahí me gusta que sean más claritas. Acá lo oscurezco. Bien. Te digo los valores exactos que tengo yo. Que son 167. Acá a la izquierda. Uno acá al medio. Y 224. Acá al final. O sea. Los oscuros. Los grises. Y los claros. Ok. Vamos a darle ok entonces. Y fíjate que el canal alfa. Se modificó totalmente. Solo preocupate por el canal alfa. Lo que tenemos que hacer acá ahora es empezar a mejorarlo. Para eso entonces lo que vamos a hacer es trabajar con nuestro pincel. Y vamos a pintar. Mirá. Vamos a pintar con negro. Te lo quiero mostrar con negro. La opacidad en 100. El flujo en 100. El modo normal. Ahí está. Si no. Si lo haces con otro tipo de modo puede que tengas problemas. Bien. Ahí está. Lo estamos pintando entonces. Acá lo mejor es también ir pintando lo mejor que se pueda. Nos toma un ratito. De vuelta. Clic derecho. Agrando el pincel. Está bueno que la dureza esté al máximo porque no nos interesa que esté difuso. Recuerda que algo difuso va a hacer que eso lo tome como selección. Bien. Acá simplemente pintamos. Hay otro pequeño truco para poder trabajar esto que sería el siguiente. Mirá. Vamos a irnos directamente a esta zona que también hay como cierto ruido. Y es trabajar con estas herramientas de sobre exponer o sube exponer. En este caso podríamos poner sube exponer. Vamos a trabajar ahí con sombras. Y fíjate que estamos trabajando directamente en la parte negra. Cuando pintamos lo blanco no pinta porque esta herramienta aumenta la sube exposición de las sombras. Así que es una forma práctica de que por más que te salgas acá en el lado blanco digamos no pintas. Pero te repito esto es algo ya un poquito más pro. Y lo podés utilizar en cualquier situación o en cualquier imagen que te resulte complicada. Bien. Te voy a decir más truquitos a continuación así que no te vayas. Y de paso dame like en el video porque sabes que esto te sirve. Bueno. Vamos a intentar pintar por acá. Acá me oscurece esa zona ¿ves? Que es como un reflejo. Mientras más le paso más lo va oscureciendo. Y por más que me pase acá en lo blanco ¿ves? Pinto no hay nada. No hay nada. Entonces vamos a seguir pintando por acá. Esto si va a estar un poco más difícil porque directamente es blanco. Pero estoy oscureciendo a partir de algo grisáceo que existe por ahí. Esto está buenísimo esta herramienta ¿ok? Darle por ahí. No sé si nos pasamos no importa. Total. Sabemos que nos interesa incluirlo. Listo. Y ahora cambio de herramienta. Voy al pincel normal ¿por qué? Porque esto tengo que incluirlo. Ahí está. Vamos a incluir esto también. Incluir esto también. Y ya estaríamos. Vamos a comprobar. Opa. Ahí se me pasó. Vamos a comprobar si la imagen está bien seleccionada. Para eso. Mira lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es activar el ojito RGB. Y fíjate. Como activo acá el canal alfa. Funciona como una especie de máscara rápida. Y me muestra en rojo todo lo que está pintado en este caso. Si no llegas a ver bien lo que está pintado. Porque el rojo en este caso es como bastante clarito. O tal vez tienes una imagen que es roja y no te das cuenta. Lo que puedes hacer es doble clic en el canal acá alfa. Doble clic. Y te salen las opciones del canal. Y acá podría subir la cantidad. ¿Ves? De la opacidad de esta máscara. O hasta el color. Le puedo cambiar. Un azul por ejemplo. ¿Ok? Fíjate como queda. Ahí estoy verificando que la pintura está muy muy bien hecha. De hecho hasta tomé parte de la sombra. Casi sin querer. ¿Podría eliminarla? Sí. Ni hablar. Doble clic acá. Vamos a decirle 50%. Yo quiero tener acá el color rojo por defecto. Así que en tu caso fíjate cuál te conviene usar. Le saco el ojito al RGB. Me quedo solamente con alfa. Y acá tengo en este caso. ¿Ves? Esto grisáceo que me quedó. Que podría eliminarlo entonces de diferentes formas. Con herramienta de selección. Directamente con pincel. Y si no. Intentaría probarlo con. Por ejemplo. Sobre exponer. Ahí bajo el tamaño del pincel. La dureza no va a importar en este caso. Bien. Voy a trabajar. Fíjate con las iluminaciones. Estoy trabajando exposición 100%. Y como el otro ya está totalmente negro. O sea. Está totalmente subexpuesto. Por más que me pase con este pincel. No pasa nada. Mira. Acá me quedó unas manchitas. Que eran prácticamente imperceptibles. Mira. Me acabo de dar cuenta. Así que. Vamos con el pincel. Negro. Eso. Va. No sé si es mi monitor. Puede que esté sucio. De vuelta acá. Herramienta. Sobre exponer. Vamos con las sombras que estaban recién. Lo mismo. Si las querés recatar. Bueno. Sería con la otra herramienta. ¿Sí? O si las dejamos así grisáceas. No habría mayor problema. O si querés que quede más nítidas. Porque están como bastante pixelado acá. Podrías trabajar con este efecto de. ¿Dónde está? Por acá. De dedo. Para desenfocar. Y de esa forma la sombra quedaría un poquito más desenfocada. Más suavecita. ¿Ok? Listo. Yo creo que. Bueno. Acá. Mira. Voy a mostrarte lo que quería. Acá. Herramienta. Entonces. Dedo. Lo que podés hacer es esto. Vas como desenfocando. Entonces quedaría más suavecita la sombra. Yo en este caso no la quiero para nada. Así que la elimino. Tu 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 tu. Se elimina. Está listo. Y la selección quedó aún más perfecta. Me encargué de eliminar esa zona. Listo. Una vez que ya tengas toda la forma trabajada. Vengo y activo RGB. Fíjate que se me desseleccionó este de alfa. Mira. Quiero hacer un poco más visible las capas. Para que te des cuenta. Si en vez de trabajar solo en alfa. Ojo el ojito. Me paro acá en RGB. Alfa no está seleccionada. Y ahora sí puedo continuar trabajando con mi documento. ¿Ok? Así que acá en capas. Fíjate que tengo la capa vacía. No está con el candadito. Lo que vamos a hacer entonces es cargar este canal alfa que tenemos acá. Hay dos formas para hacerlo. Número uno. Control click. En el canal. Que está acá abajo. Lo voy a deseleccionar. Y si no el otro es. Bastante más sencillo. Yo prefiero. Selección. Venimos donde dice cargar selección. Y acá le pedimos que nos cargue el canal. ¿Qué canal? El canal alfa. Que es el que creamos nosotros. Ok. Y ahí se nos creó el canal. Si te das cuenta la selección está hecha hacia afuera. O sea como que lo blanco está seleccionado. Así que para poder masquear lo que es el objeto. Y que el fondo quede transparente. Con alt. Como te tenías recién. Alt y click. En esta miniatura. De la máscara. Pim. Lo que hicimos fue invertir el masqueo. Porque si no lo que te va a pasar es. Vas a masquear. Y después tenés que hacer control y latina. O imagen. Ajustes. Invertir. ¿Sí? Que se invierte el color de la imagen de blanco a negro. Yo prefiero alt y click en esa miniatura. Y ya te quedó totalmente eliminado el fondo. Por eso como te dije. De esta forma tenemos entonces. Estos cuatro fondos totalmente eliminados. Como podés ver cada uno. Con un tipo de fondo distinto. Un tipo de herramienta distinta. Yo creo que me merezco un like. Me merezco una suscripción. No sé qué decís en tu caso. Un comentario de grande seguida. ¿Sí? Porque en 2022 vienen cosas nuevas. Y me interesaría saber. ¿Qué querés aprender? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quisieras ver? Contámelo. Porque la idea acá del canal. Mi idea es. Crecer y darte las mejores herramientas de Photoshop. Así que amigos. Sin más. Espero que tengan un muy buen año. Espero encontrarlos el año que viene. Acá en el canal. Espero que seamos un montón más. Y nada. Que creemos un montón de cosas en Photoshop. Así que. Los espero próximamente. Sigan viendo acá los videítos del canal. Un muy feliz 2022. Feliz año nuevo. Y a seguir creando. Así que. Para adelante. Siempre.